Bueno, estuvimos en este el único lugar donde hubo una denuncia, en los otros no pudimos, abrimos y no había ninguno, así que lo importante es que se siga denunciando y eso es lo que necesitamos, que la gente denuncie y acompañe este tipo de herramienta que tenemos hoy para brindar seguridad. Como siempre le decimos a la gente, un lugar para hacer una denuncia de forma anónima. Exactamente, muchas veces uno no se acerca a hacer la denuncia por temor o por algún tipo de inacción que puede llegar a haber después, entonces esta es una muy buena herramienta, desde aquí ya se va directamente a fiscalía y se empieza a actuar, así que es fundamental que la gente lo pueda hacer.